En el corazón vibrante de Corea del Sur, donde las antiguas tradiciones se encuentran con la modernidad, existe una palabra que captura la esencia misma del espíritu coreano. Se trata de una palabra corta, pero con un significado muy profundo. Y es que la palabra HUNG no es solo un término, sino una sensación, una fuerza vital que se muestra a través de las calles animadas de las grandes ciudades coreanas. Resuena en las melodías de la música tradicional y moderna, y brilla en los ojos de la gente que celebra la vida con una alegría inquebrantable. Es así como explorando este concepto entrelazado con la cultura y la vida diaria de Corea, revelando los secretos de su inspiración en la sociedad coreana, vamos a empezar este viaje para descubrir la magia del llamado HUNG. La palabra HUNG puede traducirse como alegría, entusiasmo o emoción, pero su significado va mucho más allá de estas simples definiciones. Y en muchos casos se trata de un estado de ánimo, una energía que impulsa a los coreanos a vivir la vida con pasión y hacer valer el significado completo de la expresión CARPE DIEM, es decir, disfrutar el momento. Una sensación que puede verse y sentirse en la manera en la que los coreanos se relacionan entre sí, tanto en un ámbito social como familiar, esa relajación y tranquilidad de los momentos de descanso del trabajo, cuando van a comer o a tomar café en grupo, y esa alegría y diversión cuando lo celebran alguna de las pocas festividades del país. Con todo, el concepto del HUNG no es algo actual, y tiene profundas raíces en la historia y cultura coreana, y ya en la antigüedad, el HUNG ha sido una parte fundamental de las celebraciones y rituales tradicionales. En la música y la danza, con su representación más clara en el famoso PANSORI, del que tienes un vídeo en el canal, o en la danza TAL CHUNG, un baile de máscaras, en el que de 6 a 10 músicos acompañan a los artistas principales, que exploran con humor cuestiones sociales. El HUNG es el elemento que da vitalidad y emoción a cada una de las actuaciones. De hecho, en los festivales y ferias tradicionales, se trata de un elemento habitual en el que la alegría y el entusiasmo de la gente que participa en estas actividades, puede verse claramente una emoción y pasión que han sido transmitidas de generación en generación, formando una parte esencial de la vida diaria coreana. Pero, ¿cómo incorporan este HUNG en el día a día los coreanos? Desde las bulliciosas calles de Seúl en hora punta hasta los tranquilos pueblos rurales, el HUNG está siempre presente, por ejemplo, en los mercados en el que los vendedores exhiben sus productos con una gran pasión para promocionarlos y venderlos, en una mezcla de entusiasmo y hospitalidad que crea un ambiente bullicioso y lleno de vida que deja a los transeúntes con la sensación de ciudad que nunca descansa y está en constante movimiento. También en los hogares coreanos se puede encontrar una parte de este HUNG en el que se comparten los platos en un intento de socializar el uno con el otro a través de las conversaciones animadas, las risas y las bromas entre los comensales, en el que las interacciones dan un toque muy sutil de alegría y conexión humana en el ambiente. Y es que esta capacidad de encontrar y celebrar la alegría a través de los elementos más cotidianos que para otras culturas puede parecer insignificante es lo que hace que momentos como tomar un café o una tarta, compartir los platillos en una comida o hacer sonar los vasitos de Soju en señal de comunidad sean momentos tan esenciales en la vida de los coreanos. Y otro elemento en el que podemos encontrar esa alegría y ese entusiasmo es en el arte y la música, especialmente en las sintonías tradicionales como por ejemplo el PANSORI, pequeñas pinceladas de historia épicas cantadas con una gran pasión que retumban con sus támbores como si de los latidos de los corazones coreanos se tratara y que capturan la esencia del HUNG llevando a la audiencia a través de un espectro de emociones sin igual desde la melancolía hasta la más alta exaltación. El TAL TUM también es otro de los elementos en los que podemos encontrar este tipo de energía con unos movimientos rítmicos y expresivos de los bailarines que tras una máscara que a veces puede resultar relajante pero a veces incómoda pero llenas de color encarnan el HUNG a la perfección transformando un concepto tan abstracto como el entusiasmo en arte visual. Y actualmente, ¿se mantiene el HUNG en la música? Por supuesto, y tenemos su máximo exponente en las series coreanas o en el famoso K-pop. Y mientras que en las series coreanas las interpretaciones muestran el grado de empatía y pasión de los actores y actrices con sus personajes, en la música pop coreana las actuaciones dinámicas y las melodías pegajosas contagian a millones de fans alrededor del mundo que vive cada interacción con sus ídolos como una fuerza vital que inspira y une. Pero si en algo destaca este carácter pasional y el entusiasmo coreano es en los deportes, especialmente en el béisbol y el fútbol. El béisbol en Corea del Sur es más que un deporte, es toda una experiencia y muchas veces visceral que une a los fanáticos en una celebración vibrante y contagiosa. Pero a diferencia de otros países, el béisbol no se vive en Corea como una competición como tal y más allá de la competición, su ambiente festivo, la pasión inquebrantable de sus seguidores, la energía desde las gradas con cánticos y coreografías sincronizadas de los aficionados durante los partidos o la atmósfera electrizante que envuelve el estadio hacen que el entusiasmo en cada partido nunca decaiga. Los tambores, las trompetas y los aplausos rítmicos hacen que asistir a un partido de béisbol en Corea sea, indudablemente, una experiencia única que recomiendo a todo el mundo que visite el país. Esa energía de los aficionados nutre de forma constante a cada uno de los jugadores a desarrollarse con mucho más fervor y determinación y eso crea un ambiente en el que los estadios son pequeñas ollas de alegría y entusiasmo en las que personas de todas las edades se reúnen para disfrutar del deporte y transforman un simple evento deportivo en una experiencia comunitaria y emocionalmente rica. Y entre las aficiones más emocionantes encontramos las del mundo del fútbol coreano en el que el jeon es la chispa que enciende la pasión de los fanáticos y da vida a cada partido en un ambiente que puede ser festivo pero también puede convertirse en una olla a presión en la que los llamados diablos rojos son un símbolo de apoyo incondicional y entusiasmo desbordante. Así, los diablos rojos vestidos con sus atuendos típicos rojizos realizan cánticos llenos de energía y vitalidad y gritos coordinados que retumban en el estadio hasta hacer que los mismos cimientos se tambalen. El jeon es un viaje a través de los sentidos en el que los coreanos muestran su auténtico ser, una energía que desde tiempos ancestrales reside en el corazón de cada coreano y que más allá de una simple palabra es un espíritu indomable que impregna cada aspecto de la vida de los coreanos. Una afirmación de la alegría y el entusiasmo coreano. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y quieres descubrir más sobre la rica cultura y la vibrante sociedad coreana dale al like y suscríbete al canal. Comparte este video con tus amigos y deja un comentario sobre lo que te gustaría aprender en futuros videos y también sobre lo que piensas de la pasión coreana. Muchas gracias por hacer crecer juntos este humilde canal. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!